Hola estudiantes, ¿cómo estás hoy? ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi nombre es Isaac Osorio y hoy vamos a tener una clase sobre cómo expresar el futuro en inglés. Hola a todos, mi nombre es Isaac Osorio y hoy vamos a tener una clase de cómo expresar el futuro en inglés. Esta clase explicada en español. Excelente, excelente. Ahora, estudiantes, cuando hablamos del futuro, hay varias consideraciones, varias modalidades. Cómo decimos, por ejemplo, por ejemplo, oh, today, today is Saturday, hoy es sábado. What are you going to do in the afternoon? ¿Qué vas a hacer en las tardes? Hoy en la tarde. What are you going to do in the afternoon? ¿Qué vas a hacer? ¿Ok? ¿Cómo contestarías? ¿Ok? Let's suppose, vamos a imaginarnos, I'm going to the movies. ¿Ok? I'm going to go to the movies. ¿Qué significa? Voy a ir al cine. Así dirías en español, ¿verdad? O, o dirías, o dirías, iré al cine. Piensa, piensa. ¿Cómo lo dirías tú? Dirías, iré al cine, al cine en la tarde, o voy a ir al cine en la tarde. ¿Cómo lo dices? ¿Ok? Otra, vamos a poner otro ejemplo. Está muy nublado, está nublado. Está nublado. ¿Ok? Va a llover, decimos, va a llover, va, va a llover. Estamos hablando del futuro, va a llover. ¿Dices así o dices, lloverá? Llloverá. ¿Eh? En la tarde, vamos a cambiar esto, en la tarde va a llover. ¿Cómo dices tú? En la tarde va a llover. O, en la tarde, en la tarde lloverá. A ver, ¿cómo lo dices? ¿Qué es lo que tú usas? Bueno, otra cosa. Yo tenía un tío cuando yo era pequeño que me decía, si te portas mal, si te portas mal, si te portas mal, te voy a aplicar, aplicar un severo castigo. ¿Cómo lo dirías tú? ¿Cómo lo dirías tú? Si te portas mal, te voy a aplicar un severo castigo. Si te portas mal, te voy a aplicar un severo castigo. O, dirías, si te portas mal, te aplicaré un severo castigo. ¿Cómo lo dirías? Right? Very well. Otro ejemplo. Suena el teléfono. ¿Ok? Suena el teléfono. Suena el teléfono. Y tú dices, yo contesto. ¿Por qué dices yo contesto? No dices, yo contestaré. Ok. Bueno. Te pongo estos ejemplos para ponerte a pensar. Estamos hablando aquí del futuro. ¿No? En el primer caso, ¿qué vas a hacer hoy en la tarde? Iré al cine o dices, voy a ir al cine. Si te digo, está nublado. ¿No? Dices, en la tarde va a llover o en la tarde lloverá. ¿Cuál debes de usar? ¿Cuál debes de decir? Si te portas mal, te voy a aplicar un severo castigo. O si te portas mal, te aplicaré un severo castigo. Suena el teléfono. Bueno, suena el teléfono. Yo escucho que... Yo contesto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Les voy a explicar cómo se expresa el futuro en inglés para que todas estas expresiones, estos diferentes ejemplos de expresiones, los puedas decir en inglés. Sea lo que digas. Si digas, si tú dices, en la tarde va a llover o en la tarde lloverá, pues, vas a saber cómo decirlo. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Los que no se han suscrito, suscríbanse, por favor. Es muy importante que se suscriban. Les doy las gracias. Vamos a mitad del año. Les doy las gracias a todos aquellos que siguen estudiando inglés y que no se han dado por vencido. Porque ustedes saben, al principio del año, los meses de enero, hay muchos que entran a estudiar inglés y ya para marzo-abril se empiezan a salir y ya para junio de plano ya muchos ya no están. ¿No? En septiembre vuelve otra oleada. Ok. Muy bien. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la clase de inglés? Excelente. Vamos a empezar. El futuro. El futuro. ¿Cómo expresamos el futuro? ¿Cómo expresamos el futuro? Muy bien. Ok. The future. Con will y going to. ¿Qué es eso de will? Will es un auxiliar. Ok. Will implica voluntad. El deseo de hacer. Implica intención. Ok. Will. Going to. Going to en español se traduce voy a. Yo voy a hacer esto. Voy a. Ok. Y es una expresión que también se usa en español. El going to para expresar el futuro. Pero entonces ¿En qué casos utilizamos uno? ¿En qué casos utilizamos el otro? ¿Se utiliza el will y el going to igual que en español? Sí o no. Porque si haces a veces traducciones directas te puedes equivocar. Te puedes equivocar. Ok. Entonces pongan atención a la lección. Will y going to se usan cuando hablamos del futuro. Hay ligeras diferencias entre las dos aunque en la mayoría de los casos se usan intercambiablemente sin diferencia en el significado. Si las usas mal un anglófono alguien que habla inglés te va a entender sin problema. Ok. Entonces aunque hay diferencias si las usas intercambiablemente no te preocupes de todas maneras te van a entender. Ok. A lo mejor van a decir habla mal pero probablemente te disculpen porque no hablas porque tu inglés no es tu primer idioma. Pero te van a entender igual en español si yo digo ah iré al cine en la tarde o si digo voy a ir al cine no es cosa que le pongas mucho cuidado. Ok. Pero sí es bueno saber cómo y cuándo usar. Ok. Will. Will es el estaré correré caminaré ese ere que le ponemos al final del verbo iré cantaré ese así es como expresamos el will en español el futuro. En inglés will lo vas a escuchar muchas veces o a lo mejor no te vas a dar cuenta que lo dicen que lo dicen porque lo contraen por ejemplo para decir yo a lo mejor dicen I'll I'll y tienes que aprender a escuchar y anotar la diferencia I'll will los otros yo yo I'll se contrae se contrae I'll ok we will se contrae will como aquí la I'll will el negativo el negativo de will es le agregamos el not I will not we will not y se contrae want want noten que cambia la i a la o want going to going to normalmente lo vas a escuchar como gonna gonna ok gonna repite gonna going to gonna observación aunque se pronuncie gonna en en inglés escrito no es bueno poner gonna ok pon going to tú deja que las personas digan gonna pero tú tú escribe going to ok se pronuncia gonna frecuentemente en negativo not going to o not gonna ok cuando usar el going to el going to es el voy a voy a el voy a lo usamos cuando hay planes o decisiones anticipadas cuando anticipadamente ya hiciste un plan ya tienes un plan ya tomaste una decisión no entonces dices voy a ir al cine porque porque desde hace días pensé y no fue una decisión que la tomé ahorita ya ya la había planificado voy a ir al cine ya estoy decidido a ir al cine ok planes o decisiones anticipadas aquí está el ejemplo I'm going to go to the movies on Sunday el domingo voy a ir a ver las películas voy a ir al cine voy a ir al cinema el domingo voy a ir al cine I'm going to the movies on Sunday una acción ya planificada I'm going to work this Saturday ya me hicieron el itinerario ya me pusieron en la agenda tengo que trabajar el sábado ya sé que tengo que trabajar el sábado what are you going to do this Saturday I'm going to work this Saturday voy a trabajar este sábado ya está en el plan no lo voy a cambiar ok I'm going to work this Saturday ahora en el disculpen en el ejemplo en el ejemplo de arriba I'm going to go to the movies on Sunday yo ya lo planifique pero imagínate a un amigo una amiga que ahora se quiera unir a tu plan ella ya se quiere unir entonces te dice espontáneamente I will go with you I'll go with you ok no te va a decir I'm going to go with you no te dice I will go with you yo iré contigo entonces cuando es una decisión espontánea usas el will I will go with you cuando es algo planificado usas el going to el voy a ok voy a ir al voy a ir al cine el domingo ok yo iré contigo verdad si quieres no si me permites acompañarte yo iré contigo ok so I'll go with you pues cuando es una decisión que se tomó en el momento se usa will cuando es algo planificado going to ya sé que se los repito muchas veces ya sé no se enfaden quiero que se les grabe muy bien ok muy bien cuando sabes que algo va a suceder ya sabes que algo va a suceder usas el going to también I woke up late I'm going to be late me levanté tarde voy a llegar tarde right ya sabes es una acción entonces ya sabes la consecuencia de esa acción y ya sabes que vas a llegar tarde ok I woke up late me levanté tarde I'm going to be late I woke up late I'm going to be late voy a llegar tarde voy a llegar tarde para predicciones para predicciones puedes usar el going to it's going to rain tonight va a llover hoy en la noche it's going to rain tonight predicciones también usas going to cuando usar will cuando usar will ok will lo usas cuando tomas decisiones rápidas no anticipadas como en el caso anterior que te dije ah yo voy a ir al cine yo iré contigo ok una acción que se toma en el momento suena el teléfono I will answer the phone I'll answer the phone en inglés dices I'll answer the phone en español ¿qué dices? solo dices yo contesto ¿no? pero en inglés tienes que usar el auxiliar que expresa el futuro I will answer the phone o I'll answer the phone I'll answer yo contestaré dices en inglés ok don't worry I will pick James up ok I can't pick James up no puedo ir por James don't worry I will pick James up en el momento que me dijiste que tú no puedes ir por James yo tomo la decisión por lo tanto es una decisión instantánea y uso will I will pick James up ok entonces para decisiones instantáneas decisiones certeras o promesas también usas will ok porque acuérdense que will significa voluntad behave or I will spank you compórtate o te castigaré spank you es dar nalgadas así ¿no? to spank ok behave or I will spank you spank spank es la acción de pegarle en las pompis a los niños ok I will spank you behave compórtate or I will spank you ok es una decisión certera si te portas mal te voy a como decimos en español en alvear if you pass the test I will buy you ice cream si pasas el examen te voy a comprar un helado ok if you pass the test I will buy es una promesa una cosa que si voy a cumplir ok if you pass the test I will buy you ice cream y también se usa will para hacer predicciones I'm going to rain tonight ok aquí te puse dice cambia los siguientes tiempos verbales a futuro usando will y going to ah se acuerdan de las actividades diarias ok aquí te las voy a poner voy a subir esta lección al internet y si quieres bajarla abajo en la descripción te voy a poner el link para que puedas bajar este mismo archivo ok so todas estas acciones ponlas con will y ponlas con going to ok pero en esta clase vamos a ver como como hubiéramos contestado aquí si yo digo voy a ir al cine que significa en inglés voy a ir al cine como lo diríamos i'm i'm que escribanlo escribanlo ustedes pueden ir escribiendo en los comentarios ok ayúdenme pueden hacer ejercicios escriban en los comentarios i'm i'm to the movies going to the movies voy a ir i'm going to the movies y para decir iré al cine i will go to the movies i will go to the movies ok i will go to the movies está nublado ok it's cloudy como diríamos en la tarde va a llover en la tarde ok va a llover vamos a poner it's going el va a it's going to rain in the afternoon en la tarde lo ponemos al último in the afternoon it's going to rain in the afternoon ok como dirías en la tarde lloverá ok bueno les voy a decir una cosa yo no si se fijan yo no pongo los acentos en español ok cuando estuve en la primaria la hice en eeuu y nunca me enseñaron y cuando estuve aquí en la preparatoria universidad en méxico nunca me corrigieron entonces no estoy impuesto a poner los acentos ok en la tarde lloverá ok otra vez it will rain in the afternoon in the afternoon it will rain in the afternoon se fijaron it will rain in the afternoon cuando cambiamos el verbo a lloverá ese era es el will ok es el will muy bien si te portas mal te voy a aplicar un severo castigo ok como diríamos esto en inglés ok como se dice portarse mal ok el sí condicional if if you misbehave ok i'm going to apply a severe punishment castigo punishment ok i will apply a severe punishment apply apply okay apply i will apply severe punishment ah suena el teléfono en español decimos yo contesto donde está el futuro ahí ok pero en inglés no quieres que venga otra persona a contestar tú ya estás casi ahí es una decisión que tomaste espontáneamente por lo tanto vas a decir i will answer i will answer i will answer o normalmente decimos i will get it i'll get it ok porque ya la persona sabe voy a escuchar el teléfono sonando ya sabe que es el teléfono pero el i will no lo vas a escuchar porque lo que vas a escuchar es la 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 forma contraída i'll get it ok i'll get it o disculpa i'll answer i'll answer ok o i'll get it o i'll get it ok muy bien espero que hayas aprendido a expresar el futuro en inglés ok ya vimos que se usa el will y el going to igual que en español pero como en cuando dices yo contesto no es igual verdad en inglés tienes que expresar el futuro con el auxiliar ok y te pongo aquí unas reglas que son comúnmente aceptadas de cuando usar el will y cuando usar el going to si la si te equivocas no hay problema te van a entender very well bueno amigos espero ah voy a estoy un poco atrasado pero estas lecciones las estoy subiendo a isaacsenglishblogspot.com no ahí hay lecciones te invito al blog a que vayas al blog de isaacsenglishblogspot.com a google y te voy a poner el link si la quieres bajar very well recuerden les gustó la lección piensas que te sirve dale un like muy bien y comparte so see you next time